Las noches son penumbras y dolientes Si no sienten de almohada tu fragancia Y el sueño de mis ojos de distancia Sollozo como el viento en las palmeras Las noches son penumbras y dolientes Si no siento en mi almohada tu fragancia Y el sueño de mis ojos de distancia Sollozo como el viento en las palmeras Y de las aves no se oyen los memores Y en el jardín no perfuma la dalia Porque mi llanto convertido en estribillo Vamos citando y unido a mi guitarra Y fue tu amor la llama con movilas El que me dieron tus fulgidas miradas Y mis pupilas están turbias por el llanto Soy una sombra que ya no valgo nada Las horas y la noche son de angustia Que hasta el sueño no puedo conciliar Y el cielo sin la luna nocturnal No vierde su destello en mi ventana La fiebre ardorosa de tus labios Y en dulce almibar de tu boca Unidos se fundieron en mi alma Mezclando los recuerdos en penumbras Y las aves no se oyen los memores Y en el jardín no perfuma la dalia Porque mi llanto convertido en estribillo Vamos citando y unido a mi guitarra Y fue tu amor la llama con movilas El que me dieron tus fulgidas miradas Mi bien y mis pupilas están turbias por el llanto Soy una sombra que ya no valgo nada Soy una sombra que ya no valgo nada